Bueno, tenemos importante información que se genera a esta hora de la tarde. Hablamos de una manifestación pacífica que se realiza precisamente por parte de algunos agentes, pero es Mabel Saucedo quien nos tiene los detalles al respecto. Mabel, buenas tardes, adelante con tu reporte. Muchas gracias compañeros, estimados televidentes, estamos ubicados en la tercera avenida y quinta calle de Jocotales, en donde funciona, o al menos hasta hoy funcionaba la Polimerc en las instalaciones centrales de los agentes de la Policía Nacional Civil de los Mercados. Como usted puede observar en este momento, sus imágenes en el edificio de cinco niveles, es en donde más de cien agentes de la Policía Nacional Civil permanecen y también han indicado, señalaron mediante una manifestación en las afueras de este recinto, que el edificio no cuenta con las condiciones necesarias para ser habitado, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades, a los altos mandos de esta entidad, para ser tomados en cuenta en esta situación, ante lo cual fueron ya escuchados por las autoridades y altos mandos de la Policía Nacional Civil, quienes, como ustedes pueden observar en estos momentos, pues han accedido a la situación que ellos solicitaban, trasladándolos de este lugar, la tercera avenida, quinta calle de Jocotales, y en estos momentos están siendo trasladados hacia la dirección general de la Policía Nacional Civil en la zona uno capitalina, en donde serán puestos a disposición de las autoridades, ya que según han indicado varios de los agentes detrás de cámaras, no cuenta este edificio con las situaciones necesarias para poder vivir de una manera, así también han indicado de que el edificio fue declarado inhabitable, por lo cual es una situación que ellos han establecido y en este momento, pues es un bus el que ustedes pudieron observar en sus imágenes, además de este, otros dos buses, ya se llevaron a más agentes de la Policía Nacional Civil con todas sus pertenencias hacia la zona uno y otras personas que están también utilizando vehículos particulares para poder transportarse hacia la dirección general de la Policía Nacional Civil en la zona uno, todo fue de manera pacífica, las autoridades ya los han escuchado y por lo tanto, en estos momentos se están haciendo las diligencias para trasladarse hacia la zona uno. Esta es la información que tenemos compañeros, con imágenes de mi compañero Cristian García, en un enlace de Maybol Saucedo, regresamos al estudio central. Bien, gracias Maybol, estaremos al pendiente de otra ampliación en breves minutos, por supuesto, para seguirle informando a usted. Ahora vamos con más información. Gracias. 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 Gracias.